Enrique, una gran noche la que se ha vivido aquí en la Casa del Ganadero con la presentación de esta nueva tecnología que viene de la mano de Unión Agronegocios. Me encuentro con el doctor Marcelo Solé. Doctor, bienvenido nuevamente a Publiagro. Una velada muy agradable con la presencia de amigos ganaderos y autoridades. Muchas gracias. Es un prazer recibirlos acá. Realmente es una noche muy especial con todos los amigos de Unión, de la Pegasacruz. Estamos haciendo la demostración, el gran lanzamiento del Dynesca. Un equipo que viene para revolucionar toda la ganadería como un todo, incrementando las tasas de concepción, de producción, tanto en lechería como en ganas de leche. Entonces creo que ahora, sí, Bolivia tiene la vanguardia tecnológica para la mejor evaluación seminal que hay en todo el mercado mundial. Hoy además, los visitantes y los que estuvieron presentes hoy pudieron escuchar la charla de un experto en Argentina. Hablamos de Esteban Valla, quien hizo una explicación de lo que ha sido Dynescan en Argentina. Sí, sí. Esteban Valla es asesor técnico de Dynaval, fabricante de Dynescan. Es un profesional muy cualificado en toda América del Sur por su trabajo de genética y reproducción. Y nos asesora con su capacidad para traer para el mercado boliviano toda la calidad de este equipo que tenemos acá ahora. ¿Qué importante, doctor, es conocer y realizar una evaluación seminal para luego? Ah, sí. La importancia es el incremento de la productividad en leche y corte, hasta 8-10%. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Cómo va a incrementar esa cantidad? Haciendo una evaluación correcta de la paruela o del semea fresco para tener el tiempo de duración completa de todo el espermatozoide, de toda la paruela dentro del útero de la vaca para que tengamos más tiempo de fecundación, disminuyendo, disminuyendo el intervalo entre partos y aumentando la productividad con más terneros en la hacienda. Entonces, con eso conseguimos tener realmente todo el incremento de productividad que el equipamiento indica. ¿Qué importante es conocer, además, que no hay necesidad de llevar esto a un laboratorio, sino que continúe? Sí. La gran facilidad del equipamiento es poder transportarlo para cualquier lugar, para cualquier finca, la hacienda, la oficina, en todo lo que usted desea llevar, él está disponible para eso. Recién se ha hecho la presentación y ya hay compra. Sí, 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 sí. Habían algunos interesados en hacer la compra y ahora confirmamos dos equipos, ¿no? Dos cinco que tenemos acá. Es uno para demostración y uso de unión y más cuatro para comercialización. Entonces, ahora nos quedamos solamente con más dos disponibles. Aliás, dos disponibles en la América del Sur, porque acá tenemos solamente seis equipos en toda la América del Sur. Cinco en Bolivia y un en Argentina. Ok, doctor, muchas gracias. No, por eso. Gracias a ustedes. Bien, entonces, nueva tecnología al servicio del ganadero ya está de la mano de Unión Agronegocios y usted puede ya hacer su solicitud con este nuevo equipo DINESCAL.